Nosotros no cantamos, cantando por cantar, cantamos porque Cristo está en este lugar, Nosotros no oramos, orando, 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 orando porque Cristo nos da seguridad. Aleluya, aleluya. Nuestro canto sube al cielo, y a cambio Dios derrama de su gran bendición. Jesús ha prometido que donde los hombres, reunidos en su nombre, ayer sabía Él, su espíritu divino, repare por lo que quiere, como a los 120, ayer ha empezado a Él. Aleluya, aleluya. Nuestro canto sube al cielo, y a cambio Dios derrama de su gran bendición. Y por qué no lo...